Dame el DNI. Y el celu también. Si votás en Moreno no lleves cosas de valor. Frases como estas acompañaron a la foto de Brian Gallo, quien, durante las elecciones del domingo, fue presidente de mesa en la escuela número 63 de Moreno. Y nada, me dolió, me dolió una banda, porque yo no soy ningún chorro, ningún de mis puentes. Vivo acá y voy a laburar todos los días. Si fuera un chorro no estaría viviendo acá, no estaría viviendo en una casilla. Las burlas en las redes sociales hacia el joven de 22 años, en pareja y padre de un nene de cuatro, que estuvo 14 horas cumpliendo con su responsabilidad cívica, se viralizaron. Descrache nací sin conocerte, nada. Yo jamás robé nada, jamás toqué nada, siempre con respeto. Eso me enseñó mi vieja desde que nací. Yo tengo mi familia, mi hijo, mi mujer, vivimos juntos y la llevamos como podemos. ¿Vos crees, Brian, que se burlaron, te discriminaron por el hecho de usar visera como ahora y ropa deportiva? Sí, por tener una visera en una campera azul. Te discriminan y nada que ver. Y se supone que por eso sos un pibe chorro. Sí, por eso sos un pibe chorro. ¿Qué te genera eso cuando vos te vestís? Porque me imagino es la pilsa que tenés, la ropa que te puedes comprar. Sí, me olvidaste lo que tengo. Ni me compro encima de ropa, ni ropa tengo. Imaginate que a las dos elecciones fui con la misma campera porque, vos sabés, acá primero tenés que comer antes de comprarte ropa, ¿entendés? ¿Esta te la compraste vos o te la regalaron? Esta es de mi hermano. O sea, es ropa heredada. Sí, así, viste, acá sí, vos le prestás uno a otro, te prestás vos, te prestás la campera, vos prestás mesa. La primera en reaccionar en defensa de Brian fue su mamá, quien descargó su bronca y angustia en este posteo. Lloré un montón, sí, lloré un montón, pero bueno, ahora ya está. Pasa que mucha gente salió a defenderlo a él, entonces como que alivió un poco de tristeza. ¿Qué le dirías a la gente que compartió tantas veces esa imagen, con ese mensaje? Que los invito a conocer a mi hijo. Eso les diría, para que sepan qué clase de pibes. Yo voté en la mesa que él estaba. Brian fue muy educado con la gente, muy responsable, trató bien a toda persona que vino. O sea, los jóvenes del barrio todos se visten con gorra y con campera deportiva, ¿no? Sí, y es toda gente que trabaja y no molesta a nadie. ¿Trabajás en limpieza? Limpiamos arroyos, sí. Limpiamos arroyos acá de Moreno. ¿Es una cooperativa? Una cooperativa. Después del mediodía, estamos en un merendero. Le damos merendero como en todos los barrios, viste, los chicos van a jugar la pelota a la cancha, está el merendero ahí. ¿Cuánto ganás por mes? Alrededor de 12 lucas, por ahí. ¿12 mil pesos? ¿Alcanzan 12 mil pesos? No, 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 ¿qué va a alcanzar? ¿Tu mujer? No, 5 o 6 días, vos sabés, 5 o 6 días no tenés más plata. Y bueno, así... Encima te tenés que bancar que te traten de ladrón. Por eso, eso es lo que te da bronca, porque me tengo que bancar que me traten de chorro y nada que ver. Primero tienen que conocer antes de jugar una persona, porque no es así. ¿Qué sentiste cuando el presidente electo, Alberto Fernández, dijo, todos somos Brian? Y no, eso todavía no te puedo ni explicar lo que sentí, porque es una enorme... ¿Cómo te puedo decir? Te toca, te toca el corazón lo que dijo. Porque que digamos, todos seamos Brian, porque el chabón también quiere que la gente vea que podemos ser mejores, ¿entendés? Podemos ser mejores y unidos, como dice él.